Bien, comenzamos a revisar las noticias del deporte después de, por fin, un triunfo de Chile. Aunque sea por la cuenta mínima en este amistoso porque nos tenían a todos muy nerviosos. Aunque no tuvimos que quedar contentos con este resultado. Más que quedar contentos, ¿cómo te va a decir la buena tarde? Tiene que ver con la forma en cómo juega la selección chilena, pero cambió la imagen por completo a lo que hizo el día viernes de la semana pasada al enfrentar a la selección peruana. Pero la noticia del momento tiene que ver con un seleccionado que ayer jugó de buena forma, que es Arturo Vidal. Porque la información viene desde Alemania. Porque finalmente Arturo Vidal es condenado por agresión a un hombre en un club nocturno. Esto sucedió en el año 2017, cuando jugaba en el Bayern Múnich en una discoteca, un confuso incidente. Se portó mal. Se portó mal y que ya definitivamente se comprobó que golpeó con una botella de vodka de 3 litros a un hombre. Y por eso es condenado a pagar 800.000 euros. Él fue citado a declarar durante esta semana, pero él se encontraba en México, por eso no asistió. Ahora es una multa exagerada, ¿no? Es una multa exagerada, ¿no? Es muy exagerada y por eso que puede apelar durante estos días Arturo Vidal. Así que cuando llega a España se va a encontrar con esta lamentable noticia, pero que en nada obviamente va a opacar en el tema deportivo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.